Así es, buenos días licenciado Eduardo Maldonado, nuestro compañero Fernando y también César Mejía. Buenos días Honduras, ubicados en el Estadio Nacional con mi compañero Alex Cáceres. Buenos días Alex. Buenos días Ariela, buenos días compañeros, qué gusto saludarles. Estamos listos, preparados hoy para llevarles detalles, minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo dentro, fuera y en todo el territorio hondureño. Por supuesto acá en el estadio ya se vive una gran fiesta. Hasta desde ayer muchas personas se prefirieron dormir en el estadio que quedarse fuera. Usted ya puede ver a nuestras espaldas que está lleno parcialmente la parte de sol y las filas son interminables. Bueno, poco a poco el Estadio Nacional va luciendo su esplendor. Poco a poco a medida va aclarando porque muy temprano usted desde ya tiene que estar con nosotros, con nuestra señal. Pero le queremos decir que si usted viene para poder ingresar a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, vengase ya. Porque afuera hay largas filas, la gente con sus banderas, todos preparados, están cantando, están bailando. Pero en verdad se está transmitiendo una fiesta popular en la parte exterior del estadio. Y aquí al interior en ocasiones observamos también que la gente empieza a bailar y agarrar ánimo. Hemos ya dado la conclusión que las personas que ya están adentro lograron el ingreso desde el día de ayer en horas de la noche. Todo el trayecto para llegar al Estadio Nacional se puede observar ciudadanos ya listos con sus banderas y a la espera de poder ingresar hasta este lugar en donde va a ser el escenario de la toma de posesión de la primera mujer presidenta de nuestro país y que se convertirá en una de las mujeres más poderosas del área latinoamericana y centroamericana. Muchas gracias.